Que Guayaquil ha superado momentos difíciles a lo largo de su historia resaltó la alcaldesa Cintia Viteri y que ahora con la delincuencia es otro de esos momentos complejos, indicó. Esa fue una parte importante de su discurso por conmemorarse los 202 años de independencia de la urbe porteña. En la ceremonia que se realizó en la Plaza San Francisco estuvo el presidente Guillermo Lazo, el vicepresidente Alfredo Borrero, el ministro de gobierno, entre otros funcionarios, también el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebod. Viteri condenó múltiples delitos. Intimidan a nuestros jueces, a la fuerza pública y amenazan también a los periodistas. Y aquí quiero hacer una pausa para expresar mi solidaridad con el ataque perpetrado a RTS. De ahí que pidió. Guayaquil no quiere más reuniones, quiere acciones. Sin estos tres pilares, una policía depurada y equipada, cárceles que en verdad lo sean, y un sistema judicial honesto y protegido, ganar la guerra será cuesta arriba. También le pidió al presidente Lazo que así como se han aumentado los tributos, eleven las rentas a los municipios y las prefecturas. Una reliquidación de las asignaciones del 2021 y 2022 a los gobiernos autónomos seccionales del país, convirtiéndonos así a cada uno de nosotros en gestores de más obras. Y que aún hay más obras por concretar. La segunda profundización del dragado en nuestros puertos. Ya el anterior alcalde, Jaime Nebot, lo hizo, convirtiéndonos en uno de los principales puertos de Sudamérica. Ahora, sencillamente necesitamos la firma. De su lado, el presidente Lazo indicó que reafirma su visión de país, crear oportunidades e inclusión. Ahí le respondió a la alcaldesa. Podría reivindicar las inversiones directas de 115 millones de dólares que mi gobierno ha realizado en los distintos sectores sociales. Pudiera destacar los 370 millones de dólares que incluido septiembre, señora alcaldesa, le hemos entregado en asignaciones de ley. En cuanto a las armas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. A nuestra policía le dotaremos de equipos de protección, modernos vehículos blindados. Equiparemos a nuestra armada con lanchas rápidas, fluviales y oceánicas. Estamos recuperando algunos aviones. Seguimos trabajando para incorporar a 30 mil nuevos policías. Y no dejó a un lado la consulta popular. Si nos movilizamos todos, si nos convocamos bajo el propósito unificador de la consulta, el camino a un país más seguro será más corto. Brevemente habló de los avances en las mesas de diálogo. Están dando frutos. Hay muchos acuerdos que han sido el reconocimiento de leyes que ya existían. Y los pocos desacuerdos que son normales. Habrá que irlos evaluando y evacuando en el tiempo. Pues no se puede conceder a todos, todo. Como reforzar la seguridad es preocupación de muchos. El presidente de la función legislativa asumó su intención de cambiar las cosas. Hemos convocado una mesa que se instala la semana que empieza el día de mañana. Y en esa mesa vamos a discutir sobre la modificación de las leyes de seguridad, el código integral penal. Y obviamente de ahí a las políticas de Estado que las tiene que tomar el gobierno. Por eso hemos pedido que se nos convoque al COCEPE en donde podamos dar los criterios como poderes del Estado. Es una causa de todos los ecuatorianos. En la sesión se entregaron preseas municipales Jaime Nebot Saadi a personajes como León Roldós, Gloria Gallardo, Gustavo Zúñiga y más. Informo, Adriana Peralta. 5 y 55 de la mañana estamos en vivo y en directo, señoras y señores, homenajeando la ciudad de Guayaquil. En los 202 años de independencia. Y a propósito de la sesión solemne que fue, pues se realizó en el hemiciclo de la rotonda en el centro del Malecón 2000. Precisamente en ese sector están nuestras compañeras ya listas también para rendirle tributo. Como se debe a la ciudad acá de Guayaquil, a Liberrima, ciudad de Guayaquil. Así que estaremos en cualquier momento ya dándole paso a nuestras compañeras en esta oportunidad que nos están escuchando ya definitivamente. Así que mis queridas compañeras y amigas, Luisita, Alison, muy buenos días con ustedes desde el centro de la urbe porteña en estos 202 años de independencia de la ciudad de Guayaquil.